Vamos con datos importantes, datos que nos llamaban la atención y eso está vinculado, por ejemplo, a esta modalidad de educación en casa. Y es que estudiantes con discapacidad grave y muy grave tienen la posibilidad de seguir estudiando gracias a este programa que viene de la mano del Ministerio de Educación, del Viceministro de Educación Alternativa y Especial, que permite que la educación también llegue hasta los estudiantes con discapacidad, repetimos, grave y muy grave. Esto ya había empezado en gestiones pasadas, tenemos entendido que se incorpora otro grupo más. Y vamos a hablar de este tema junto al Viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre. Él se encuentra en el departamento de Pando. Viceministro, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Ha tenido un compromiso, lo cumplió. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Se acabe, se cobija. Un saludo a toda Olivia. Muchísimas gracias, Viceministro. Y nos parecía muy importante, de hecho ya conocíamos la semana pasada estos datos, estas cifras. Por lo menos tenemos entendido que se espera llegar a 900 estudiantes con esta atención, con la educación en casa. ¿Cómo ha empezado esto, Viceministro? Si nos puede ir comentando. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene para este 2019 precisamente con este sector de la población? Lo primero que habría que decir que, según la Constitución Política del Estado, y también según la Ley de Educación, Abelino, señalizado Pérez, tenemos un mandato, que es el de garantizar el derecho a la educación absolutamente de todas las personas, de las personas que habitan nuestro país, pero también de los bolivianos y bolivianas que están fuera del país. Entonces, como parte de eso, en los últimos años hemos trabajado intensamente en lo que es la educación para poblaciones que tienen mayores necesidades o que han sido indivisitadas en periodos anteriores. Ahí están las personas con discapacidad que han comenzado a recibir atención educativa. Esto le puedo decir que en los últimos 10 años, de 4.200 personas aproximadamente, y en este momento tenemos a 22.000 personas con discapacidad que nos estamos atendiendo. Pero aún así, hemos comenzado a ver que había una población que no había recibido este derecho a la educación. Son las personas con discapacidad grave o muy grave, sobre todo de carácter intelectual, o personas que por el tipo de discapacidad que tienen no pueden movilizarse, no pueden salir de su casa, están postados, etc. Y hace tres años iniciamos este programa que se llama Educación Sociocomunitaria en Casa para personas con discapacidad grave o muy grave. En un trabajo compartido con el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, a través del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, y obviamente dirigido también por el Ministerio de Educación. En una primera fase hemos incorporado 85 personas en los procesos educativos. Y en la segunda fase, hasta el año pasado, hemos incorporado otras 430 personas que están recibiendo educación. Si sumamos 85 más 430 personas, hasta el año pasado, finales del 2018, hemos atendido a 515 personas. Y ahora estamos haciendo evaluaciones aproximadamente a 409 personas, nuevas personas, y estimamos que hasta fin de año vamos a estar sobrepasando la cantidad de los 900 estudiantes con discapacidad grave, muy grave, que reciben atención educativa en sus domicilios. A través de maestros que van, que los visitan, que hacen procesos educativos, que comparten con sus familias, pero además ayudan para devalorizar lo que habíamos olvidado tanto de esta población, que es el derecho a la educación. Viceministro, ¿cómo identifican a los estudiantes? Que si bien empezaba con 85, en este tercer año ya empezar a hablar de 900 estudiantes con discapacidad grave y muy grave que puedan recibir este derecho que tienen en la educación, es un número y una cifra sin duda importante, significativa. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se focaliza? ¿En qué regiones están? ¿Cuál es el manejo que tienen con relación a estos datos, Viceministro? Lo primero que hay que manifestar es que es un proceso que tiene que velar por la inclusión. Si el niño o el joven con discapacidad puede ir a la escuela, el esfuerzo mayor que hace el Ministerio de Educación es llevarle a la escuela, al colegio. Solamente ingresan en el programa las personas con discapacidad que no tienen condiciones por su discapacidad de ir a la escuela y que ahí hay que resolver de manera directa. Entonces, lo primero que hacemos es tomar lo que es el sistema, la base de datos que tiene el Ministerio de Salud y además las instituciones que trabajan con discapacidad, como con Alpedis, que evalúan y entregan carnes de discapacidad a las personas que tienen algún nivel de discapacidad moderada, grave o muy grave. Entonces, ahí se identifica qué discapacidad tienen, qué nivel de discapacidad y ahí sale una primera lista de las personas con discapacidad grave o muy grave. Estas personas, después de hacer un análisis, se hace un listado previo y luego son visitados por médicos, trabajadores sociales y por pedagogos que hacen una evaluación de carácter integral de estas personas. Por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y una vez evaluados, se emite un criterio si deberás de entrar al programa de educación en casa y una vez que se hace eso, se define lo que se llama la trayectoria educativa. ¿A qué programa específico va a ingresar? Por ejemplo, hay algunos niños jóvenes que tienen discapacidad intelectual, que lo que hacen sobre todo es desarrollar capacidades y habilidades de clase social, la independencia personal, la capacidad de, por ejemplo, vestirse, bañarse, comer. Hay unos que ingresan en este proceso educativo. Otros ingresan a la primaria, a la secundaria, igual que los niños que tienen el derecho de ingresar a primaria y secundaria. Y hay algunos que por la edad entran en educación alternativa. Entonces, es un proceso a través de un equipo multidisciplinario que hace las evaluaciones y si cumple los requisitos que están previstos, se incorporan en el programa de educación en casa. Vice Ministro, ¿le entendía que si existe la posibilidad de que el estudiante pueda trasladarse hasta las unidades educativas más próximas, ¿se facilita también este tipo de ayuda? Claro que sí. Por eso es que yo le puedo decir, en los últimos años hemos subido de 4.200 personas con discapacidad que recibían atención educativa en el sistema educativo. En este momento estamos por encima de los 22.000 estudiantes con discapacidad que están siendo atendidos. Entonces, hemos ampliado las posibilidades en las escuelas, en los colegios, para que se entienda a los niños y a los jóvenes con discapacidad. Lo que también ahora estamos trabajando es profundizar la calidad de la educación y la pertinencia de la educación. Pero absolutamente, si tiene la posibilidad de ir a la escuela, al colegio, los incorporamos en el sistema educativo y hacemos la mejor atención posible para que efectiva una educación pertinente a sus condiciones y además podamos equiparar lo material, las condiciones materiales y también la igualdad de oportunidades. Muy bien. Se tiene estos 400, tenemos entendido, que están bajo esta evaluación. Para ver si se incorporan a estas distintas modalidades, así le entendíamos, viceministro. ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué niveles? Hay alguno que, por ejemplo, ya estén los últimos niveles. ¿Es un trabajo por año? ¿Cómo están atendiendo esto? ¿Y quiénes son los maestros que van hasta las casas de estos estudiantes? Por favor, viceministro. La evaluación multidisciplinaria nos permite primero identificar qué tipo de programa específico va a recibir en educación. Como ya le decía en su momento, uno recibe sobre todo formación en lo que son desarrollo de habilidades sociales. La capacidad de girse, de bañarse, de comer, etcétera, porque el tipo de discapacidad no les permite avanzar más. Hay otros que ingresan a la primaria, a la secundaria, al sistema escolarizado. Y un tercer grupo, por la edad, entra a la educación alternativa. Y ahí es donde se desarrollan también los procesos formativos. Ahora, ¿quiénes los atienden? Nosotros tenemos, esta es una educación, como es en casa, es básicamente individualizado. Y tenemos dos tipos de maestros que atienden todo esto. Unos maestros que reciben un salario, tienen un ítem del Tesoro General del Estado Surinacional de Bolivia, reciben el salario y son los que coordinan, son los que ayudan en la evaluación, son los que asesoran a los otros maestros, etcétera. Pero los que ya van a las casas y hacen procesos educativos son maestros que se inscriben en el programa por carácter voluntario. Y lo que nosotros hacemos es estimular, por ejemplo, reconocimiento de méritos, años de servicio, o excepción de los años de provincia, para que ellos puedan también dedicarse en esta actividad de carácter social y altamente educativo, pero también puedan recibir beneficios colaterales. En este sentido, tenemos cerca de 250 maestros que son voluntarios en este momento, pero además también hemos seleccionado para esta tercera fase una cantidad que pasa a los 100 maestros que son los que se dedican y se van a dedicar a todo lo que es la atención educativa. Maestros voluntarios que atienden a uno o a dos estudiantes. Para ir cerrando, Viceministro, nos pasaban el dato que tenía ya un estudiante bachiller bajo esta modalidad. ¿Estamos en lo correcto o es bajo esta evaluación que ustedes vienen desarrollando también? Ahí en Oruro, en la ciudad de Oruro, tuvimos un joven que ya estaba en secundaria, pero comenzó a tener la discapacidad vinculada a lo que podríamos llamar la fracidez de sus músculos. A medida que iba pasando el tiempo, el joven no podía sostenerse de pie, no podía inclusive levantar las manos porque los músculos iban deteriorando poco a poco. Y entonces él estaba como en quinto de secundaria y tuvo que abandonar por este problema, por esa discapacidad que tenía en ese momento. Y cuando apareció el programa de atención de educación en casa, él se incorporó en el programa de educación en casa. Y en el año pasado, en el año 2018, pudo terminar su bachillerato y salió bachiller siendo parte del programa de educación en casa. Ahí hay que también señalar una cosa. Estos estudiantes se inscriben a un centro de educación especial y simultáneamente a una unidad educativa cuando pueden estudiar en la escuela. Y este joven lo que hizo es el año pasado salir bachiller y para nosotros es un orgullo porque eso muestra que cuando ya haya abandonado, piensa que ya no hay más oportunidades de estudio, ahí aparece la posibilidad de terminar los estudios a nivel inclusive secundario. Ministro, muchísimas gracias por compartir estos datos. Es importante socializar los mismos. Y si hay personas que tienen consultas sobre esta situación, sobre si pueden evaluar y presentar algún caso, dónde se pueden dirigir directamente a los servicios departamentales de educación o cuál es la modalidad para estar directamente en contacto con este grupo de población. La primera referencia es el propio Ministerio de Educación. Nosotros en el Ministerio de Educación, como parte de la estructura nacional, tenemos la Dirección General de Educación Especial. Pueden acudir para que le demos las orientaciones, veamos la manera como nos vamos a evaluar y ya también ayudar a que se incorpore, si es el caso, en el programa. Pero también en los nueve departamentos, en cualquiera de los departamentos, se tiene que personar a la Dirección Departamental de Educación, lo que antes llamábamos los EDUCAS, los Servicios Departamentales de Educación. Ahí existe una oficina de educación especial que tienen que aproximar y con todo gusto nosotros vamos a orientarle, darle la información y ayudarle a que si es necesario se incorpore al programa de educación en casa. Muchísimas gracias, viceministro, y buenas noches. Lo vamos a esperar acá, cuando esté por la ciudad de La Paz también. Buenas noches, muchas gracias, y seguramente estaremos visitándoles para darles otras novedades del trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Lo vamos a esperar, viceministro. Ha estado con nosotros en esta entrevista desde Covija Pando, el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre. Son las 21 horas con 58 minutos, vamos a proponerle una pausa. Al retornar tenemos más que ese con nosotros y volvemos.